¿Qué tal estoy? ¿Qué tal estás? Estás hermosísima, riquichichichima Y eso que todavía no he terminado de cambiarme, de peinarme ¿Sí? Sí, de maquillarme Pero mi amor, escúchame No me digas riquichichichima Eso no va con este vestido Dime, mi amor, estás hermosa Sí, estás hermosísima Bella, elegante Sí, elegantísima Todo lo que quieras ¿Estás sola? ¿Por qué? ¡No, Joel! ¡Joel, caramba, compórtate, pues! ¡No, no, no, no! Compórtate, Joel Además, mi vestido se va a arrugar Mejor cuéntame tú, ¿qué te vas a poner? ¿Qué me voy a poner? Sí Terno, pues, mi amor Mi viejo se casa, tengo que usar terno Ya sé, pero qué terno, Joel ¿Cómo que qué terno? El mío, pues, ¿qué me voy a poner el del abuelo? El mismo de siempre Mi amor, es el único que tengo ¿Tú crees que la gente tenía bastantes ternos? Joel, escúchame Es una ocasión especial Tu mamá se casa ¿Qué quieres que haga? Es el único que tengo Ya, no se hable más Joel, compórtate Vamos a comprar un terno No, 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 no No pasa nada, tú estás loca, Cris No tengo plata ¿Y encima qué? ¿Me voy a comprar un terno para usarlo una sola vez? No, no, ni fregando Me mueven rápido Cinco minutos Joel, Joel Joel Quédate quieto Escúchame Mira cómo estoy yo vestida Tú tienes que estar a la altura de la ocasión Ok, ok, señoras y señores Todo el mundo Bien, tienes razón Muy bien Al fin entendiste Dame un beso Ya sé quién me puede ayudar Ay, no Ah, ya, Juelix Justo, necesito que me preste tu terno Ni lo pienses Además, a mí también me han invitado al matrimonio Y comparte todo por si acaso Joel Tú te pones esa cosa Y no me vuelves a ver en la vida Ya, ya, ya Está bien, está bien Espéreme acá Voy a la parroquia, ¿eh? ¿Para qué? Voy a ver si el pollogoro tiene un terno que me quede No Espérame detrás de mi casa ¿A dónde vas? Tú solo haz mi caso ya Pasa Hola, hermanito Monga, no me fastidies que no estoy de amor Pobre mi hermanito Nicolás Yo sé lo que se siente que te terminen Es muy duro Pero no te sientas triste Mira, puedes contar conmigo siempre si quieres desahogarte ¿Qué quieres? Apoyarte y consolarte, Nicolás ¿En serio? ¿Qué quieres? Un terno para Joel Coge del clóset Ay, gracias Ya, gracias Monga, ¿qué haces? Te dije uno Ay, Nicolás, no seas así No sé cuál lo vaya a quedar Después se lo devuelvo ¿Qué? Ya, Joel Coge Echa, 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 echa Ahí, ahí, ahí ¿Hay más? Gracias, Nicolás Gracias, Nicolás Gracias, Nicolás Queda y le devolvemos los demás Sí, mi amor ¿Qué quería Tito? Ah, ah, este, me, 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 me voy a prestar una corbata Sí Uy, la corbata Ya, espérame acá No, 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 no te preocupes Yo tengo una bien bacana Ah, eso es lo que me preocupa, Joel No, 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 no